A disfrutar este maravilloso cumpleaños de Marilú Producciones Azurza Me llaman el dos amores porque tengo dos mujeres Me llaman el dos amores porque tengo dos mujeres Soy feliz así, es mi pene sí Una me tiene loco, la otra apasionado Una me tiene loco, la otra apasionado Me llaman el dos amores porque llevo doble vida Me llaman el dos amores porque llevo doble vida Tengo ese olimal, alma para cual Pone muy bonita, la otra cariñosita Pone muy bonita, la otra cariñosita Dos amores Soy mi luz y soy mi sombra Dos amores Soy el agua que yo bebo Una me tiene loco, la otra cariñosita Pone muy bonita, la otra cariñosita Marilú Para Carloncho Llegará Celia Llegará Celia Llaman el dos amores porque tengo dos mujeres Me llaman el dos amores porque tengo dos mujeres Soy feliz así, es mi pene sí Una me tiene loco, la otra apasionado Una me tiene loco, la otra apasionado Me llaman el dos amores porque llevo doble vida Me llaman el dos amores porque llevo Tengo ese olimal, alma para cual Pone muy bonita, la otra cariñosita Pone muy bonita, la otra cariñosita Dos amores Soy mi luz y soy mi sombra Dos amores Son el agua que yo bebo Pone muy bonita, la otra cariñosita 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 Papo Chidomate Con bastante sabor Con bastante sabor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!